Estamos planificando una exposición televisiva en la cual vamos a charlar de lo que sabemos, que es tránsito, dando consejos para poder prevenir, dado que estamos en el mayo amarillo, el mes en el cual se trabaja para evitar la siniestralidad y poder bajar esa siniestralidad. ¿Esto va a ser cuándo? Esto va a ser el viernes 29 a la hora 18 por Canal 12. ¿La idea es que la gente pueda interactuar a través de Facebook, donde se emite habitualmente la programación? Sí, va a ser un interactuado, vamos a aceptar preguntas del público, y bueno, vamos a ir seleccionando y vamos a contestar. ¿La idea es que ustedes también puedan exponer un poco sobre algunas cuestiones importantes, entender en lo que refiere a siniestralidad y a manejo? Sí, la idea es principalmente con el motociclista, exponer algo acerca de eso, sobre algunas condiciones climáticas, exponer y dar consejos acerca de cómo prevenir un siniestro. Me imagino que es uno de los temas que más preocupa desde el punto de vista de la sociedad, el cómo manejamos, el cómo conducimos, el manejo defensivo. Sí, digo, es un problema muy delicado, date cuenta que prácticamente es una pandemia porque están falleciendo cada menos de 24 horas, fallece una persona por siniestro de tránsito, en lo cual lo hace muy delicado. Por eso es que se trata de aconsejar a los conductores a tener ciertas conductas. Y este año, lógicamente, en esta situación de pandemia, que no se pone a hacer actividad pública, una buena forma es comunicarse a través de la televisión. Sí, en años anteriores habíamos expuesto en forma personal, pero ahora, debido a esta situación, lo vamos a hacer vía televisión. ¡Gracias!